En el vídeo de hoy tengo que comentaros unas cuantas cosas, primero os comentaré lo que os quiero decir y luego jugaremos una partida de llave que nos sacamos Y bueno, al parecer mañana, día miércoles, van a sacar una actualización de Bullet Force Como tengo entendido, un amigo me dijo por Messi, un amigo, un sub, lo que sea Me hablasteis varios y me dijisteis que el desarrollador de Lucas El desarrollador de Lucas, increíble, el desarrollador de Bullet Force, Lucas Parece ser que puso un tuit de que si llegabais a... bueno, si llegaba a 60 me gustas en 60 segundos El tuit que pusiera, mañana sacaría la actualización, no llegó, pero dio una segunda oportunidad y sí llegó Así que bueno, parece ser que mañana, día miércoles, va a sacar una actualización de Bullet Force Con la Desert Eagle, con la pistola, con el revolver, como le queráis llamar Creo que se llama la Desert Eagle en este juego Creo que es exactamente la misma pistola que está en el Forgot Assault Y si es esa, sinceramente, va a estar bastante, bastante bien No sé si la forma de disparar será igual que la pistola que hay aquí En este juego, que voy a mirar ahora mismo como se llama, la MP4 Que no sé si será exactamente la misma forma de disparar Pero... Sinceramente la Desert Eagle puede estar muy, muy, muy pepino, eh Al parecer lo que no me gustó, lo que yo ya sabía, lo que ya sabía que iba a pasar con este juego Sí, va a costar oro la puta pistola de mierda Va a costar oro, lo sé, pero bueno, si mañana la saca intentaré tener la cuenta cuanto antes Una cuenta con... con la... bueno, con ese arma Si algún suscriptor la tiene o va a gastar oro en ella o cualquier cosa Que me hable por mesir y le hago un gameplay y le mando un saludo Así que bueno, seguramente la tenga de igual manera Si no me equivoco, tengo un amigo que siempre se compra todas las armas Y bueno, pues yo creo que es un arma que va a estar bastante cheta Que va a estar bastante pepina Por lo menos tenemos la confirmación de que la van a... que primero va a costar oro y luego la va a bajar a créditos No como la Vector, que va a costar oro solo Así que bueno, ahora creo que ya es hora de irnos a una partidilla No tengo más noticias de la actualización de mañana, supongo que solo sacarán eso Y bueno, vamos a una partida, nos vemos ahora Así que... bye Bueno, el día de hoy vamos a jugar con la MPX con silenciador Me diréis, ah, sin silenciador mata muchísimo más Lo que quieras, lo sé, mata muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más Pero a mí no me gusta que sepan dónde estoy Así que la llevamos con silenciador Y como yo tengo buena puntería, pues es como... No sé, creo que me gusta más con silenciador Mata mucho menos, lo sé, pero para partidas así normales Voy a pillar Estaban disparando por atrás y digo, me mata Madre mía, tío, he dejado a todos tocados, pero no he matado a nadie Vale, nos llevamos una asistencia como baja Me están disparando por algún lado, no sé por dónde, tío A ver, allá adelante hay gente, vamos Vamos a apuntar, aquí vienen Hace muchísimo tiempo que no juego con la MPX con silenciador No sé cómo matará, la verdad No sé si mata menos que antes Vale, mueres, va Nada, va bien, va bien, va bien La triple, uy, bo Que me han disparado, no sé de dónde Aquí hay dos Vamos haciendo pre-fire Pre-fire, pre-fire, pre-fire Uy, la, 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 fallan muchas balas Tengo una sensibilidad alta, eh Acabo de instalar el juego Y es decir que tengo una sensibilidad bastante alta Es que mata muy bien, o sea Sinceramente todas las armas de Bullet Force matan bien Está claro que la MPX, que es el nuevo cheto de Bullet Force Mata más que todas las armas que hay Pero bueno Con suerte No sé, la bajan o algo, tío Rachita de 11 aquí en 0, eh Uy, bo Tengo más muerte que muerto aquí Vale, vale No, no, no Pillo, pillo, pillo Uf Vale, quiero meterme aquí Pero es como una muerte rápida, ¿sabes? Pillas Pillas Vale, va Vamos Que ya os veo, compas He fallado todas las balas, tío No te vi, no te vi, no te vi, no te vi Vale, me lo cargó, perfecto Oye, pues una rachita de 18 aquí Todo rápido, eh O sea La verdad es que va bastante bien este arma O sea, sabía que iba bien Pero no sabía cómo iba con ciencizador Porque ya hace bastante que no la uso Así que pues dije Vamos a darle con ciencizador A ver qué tal va Rachita de 18 Por aquí no hay nadie, ¿no? Estoy comprobando si alguien Vale, si ya había campeones de tornillo ahí Ya lo vi Pero paso de ir hacia él Porque me va a reventar Y si me pongo quieto a dispararle Me va a matar también Así que mejor Voy a darle para donde estos Y a ver si puedo cargarme alguno Y a ver, a ver Que no es Uf, 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 compa Madre mía Me encanta ir de lado y disparar desde cadera O sea Es una ventaja increíble A ver, por aquí no hay nadie Vale Comprobamos Nadie Allí, allí acabo de ver aún Creo que voy a pillar por las partes, eh Acordaros de mis palabras Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, se va Vale Le he dado unos tirillos No, no, no Uf La puta saiga, tío Tenemos que hacer un vídeo con la saiga, eh Que no se me olvide Que no se me olvide Que la saiga Creo que no tengo ningún gameplay con ella Y va siendo hora, va siendo hora No juego nada con ella De hecho Sí, sí, sí La tengo que comprar Porque compré todo Pero Pero va siendo hora Hacer un gameplay con ella, eh Joder 5 en la nuclear Ni cuenta me había enterado, tío No me había ni enterado Vale, ese tío Ha pasado por delante nuestra Sin decirle Ni una puta palabra Estoy más muerto que muerto Ya lo digo yo No, no, no No me mates con la saiga Y tú con la pistola tampoco De hecho Acabais antes no matándome Corre Como si no hubiera Mañana Vale, a ver Estoy a 3 bajas de la nuclear Me la quiero sacar Vale, así que no me toquéis los huevos Como estas granadas Ni con tu saiga Ni con tu mierda Vale Es que me temo que aquí arriba Va a haber alguien, ¿no? Tío, yo no puedo estar así, eh Tengo que avanzar Vale Una vajilla ¡Ole! Toma Vale, vale, vale Vale Nos acabamos de sacar a nuclear De hecho creo que Voy a ir por la doble nuclear A ver A ver, a ver Se cae la nuclear Se cae la nuclear Se cae la nuclear Vale Ah, por cierto El que le ha enviado un saludo A un suscriptor Que me encontré antes En una partida La verdad es que no me encuentro Muchos subs Porque la mayoría Sois de De México O de otros países Y yo pues juego en Europa Y A ver, sí Cuando, por ejemplo El otro día fui con Mi amigo Toffer Jugando unas partidas Sin grabar y sin nada Fuimos a unas partidas De USA West Creo que estábamos Y donde más suscriptores hay Es en USA Pero fuimos a West Y aun así nos encontramos En dos partidas Creo que jugamos tres partidas Y en dos Nos encontramos a suscriptores Y la verdad Mola, mola que te reconozcan Y me gusta, me gusta A ver, a ver Por aquí no hay nadie Vale, si acabo de ver a uno Ya lo sé Pero lo hacemos a del lío Ay, que crack Es que no me jodáis Estamos Muy, muy, muy buen nivel Tenemos Tenemos muy, muy buen nivel Hola ¿Este es pañado aquí? O qué cosa más rara, tío Vale, viniendo por aquí Vamos a hacer un poquito Pero Uy, bo No te vi No te vi, güey Estabas a una bala, compa Rachilla de 5 Sinceramente, tío Eh Ojo Tengo unas ganas De que salga la puta pistola De una vez, tío Mañana Espero poder conseguir La cuenta rápido Porque quiero Quiero tener rápido La puta arma Ojo Me piro de aquí Pero ya A ver, vale, vale Va, va, va O sea, rechita de 6 Podría venir la segunda nuclear La triple ya no Ya os lo digo yo Que no lo voy a conseguir Pero porque no me da tiempo Principalmente De hecho, no creo que me dé tiempo A la segunda tampoco Tendría que cargarme eso Prácticamente a todos Pero mi equipo No me deja a nadie, macho A ver Es que tienen ¿Por qué siempre los violo? No lo entiendo Que no, que es broma Muchos me decís que soy el mejor Que no sé qué Que no sé cuánto A ver Si me da bien el juego Pero no sé si seré el mejor Sinceramente No juego tantas horas Como muchos que juegan competitivo Cosas de estas Eh, no lo sé No creo sinceramente La verdad es que hay muchos youtubers Que son buenos Pero no sé Tampoco me batí con ellos Para saber si soy mejor o no ¿Dónde estaba? ¡No me jodas! No me jodas, tío ¡Qué campero, güey! Pero bueno Vamos a seguir la partida Eh, a ver que nos podemos sacar Me he matado a mí mismo Con la puta nuclear Sinceramente Lo de la nuclear, tío Mola Mola que Que te cargues a todos Hasta los de tu equipo Pero Que te cuente de la muerte, tío Me jode, me jode bastante, eh Pero bueno El tío que me mató sigue ahí Es que Voy a ir a por ti Porque ya te he pillado manía, macho Ulo, ulo, ulo No te veo aquí, tío Oye Últimamente veo a la gente Como que se Son como fantasmas, ¿sabes? No los ves y de repente Aparecen delante de tu cara, yo No sé si es que me estoy quedando ciego O qué pasa Pero bueno Por aquí no hay nadie Aquí hay uno ¿Qué pasa con...? Hice la cochilla, güey Vale, perfecto 35 bajas tienen ellos Increíble No serán estos Los más pros Ah, ahí está Es que sinceramente, tío Voy a hacer un vídeo Jugando en un servidor de USA West O algo así Para que veáis que hasta jugando Con 200 de ping Soy bueno, o sea Eh Muchos me decís Bueno, muchos, no Muy pocos realmente me decís Que es por el ping Que mato por el ping Y ya os lo voy a demostrar Que jugando en otros servidores Puedo matar también Y ya lo veréis Ya lo veréis Ya lo veréis Y a ver qué tal Uy, por aquí no hay nadie Vale, por aquí sí que hay gente A ver, a ver, a ver, a ver Uf, uf, uf Vale, bien Por aquí hay gente también Pillas, compa Madre mía O sea, me encanta el MPX con serizador Va de perlas Eh, lo recomiendo Lo recomiendo Es que la MPX es un arma Bastante fácil de usar No creo que sea la mejor De hecho Ya dije cuál era la mejor La mejor de pago Es la, la MPX Digo, la, la Vector De oro, vamos Y la, la mejor Sin costar oro Yo diría que es la Asval A mi favor Es la Asval Eh, o la FAMAS Es que realmente Las armas están bastante Equilibradas Eh, sí, sí Están bastante equilibradas Así que es un punto A favor de Bullet Force Es una de las cosas Que me gustan Lo que no me gusta Es las cosas de oro Que ponen Pero bueno Sinceramente Prefería que el, que el juego Costara, eh, dinero Antes que pusieran Cosas de, de oro Y cosas esas Pero bueno Ojo, vale Me, me como esto Voy a intentar Meterme aquí A ver si puedo cargarme Alguno, tío Por lo menos Que no va nadie A ver Hola, hola Hola, hola Ahí va Este tío va a lo guarro Yo me voy a intentar Pirar de aquí Pero ya Me salto por aquí atrás Ya te vi la cabeza, compa Ahí está Te vi la cabeza Y te la comí Perfecto Aquí no hay nadie Vamos a ver cuál es su spawn Vale, están allá Genial La partida ya está ganada Eh, un 52 prácticamente Vamos a quedar, ¿no? Supongo Si un 52 una vez me mate Con mi arma Así que un 51 Como le queráis llamar Da igual Una partida decente Una partida normal De hecho me hice muy pocas bajas Sinceramente Por lo habitual Me suelo hacer como 60, 70 bajas Y por eso tengo tanto dinero Muchos me decís que son hackers O lo que sea Pero no, no soy hack Nunca usé hack Y no lo voy a usar Sinceramente Tengo Eh, mucho dinero Tengo mucho dinero Porque me hago partidas Con bastantes bajas Y me dan mucho dinero Por ellas Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dar un buen like Que siempre se agradece Y nos vemos pronto Bye Bye